Estoy escribiendo arrinconado en la esquina Me da igual si le molesto a la vecina Con esta música que calma mi retina Estoy colgado de la cuerda buscando una salida Nunca tuve músculos para enseñar Puse mi corazón al descubierto y lo intentaste matar Aunque tiene heridas que tengo que calmar Y no salen lágrimas para poder llorar Búscame en tu memoria, en la memoria a corto plazo Ya que menospreciaste mis penurias y me acribillaste a balazos Me quedaría todo el día tirado en la cama Si no fuera porque tengo que sacar pa' fuera esta rabia Y cuidar a mi hermano y a mi mamá Me pongo la careta como si nada Me convierto en otro soltando mi labia Salgo de fiesta e intento no comerme el coco Allá afuera me toman por loco Por decir cosas y comportarme como un caco Mientras rapeo destajo y me voy a tomar por sac No me conoces así que no te pases Que por soltarte cuatro frases sobre mi No tienes derecho a juzgarme Y tampoco vas a hacer que me sientas feliz No veo solución a mi panorama Mi felicidad desaparece entre las ramas Las que me fumaré cuando ya no quede nada La vida no me ha tratado como me merezco No hay barrera que obstaculicen mi camino Ya que el camino no lo encuentro Quiero saber si está escrito mi destino No descansaré hasta ver ese hijo puta muerto Estoy aliviándome, sacando mi música No me importa que fluya Quiero que mis recuerdos se destruyan No me gustan a los hijos de puta Por eso sé a quien darle la mano Ya me acostumbré a sentirme desgraciado Y mi alma me desaparecerá en el pantano Me recordarán cuando ya me haya cansado Y entonces solo la muerte llamará la atención de mis relatos Me desevuelvo mejor si no estás No sé de ti ni dónde estás Te fuiste de mi vida papá Pero volviste La vida me dio vueltas No sé qué hacer para olvidar las cosas Me acostumbré al negro por ausencia del color rosa Alguien se tiene que estar mofando Porque ya está bien y yo estoy sufriendo Ya no me siento tan bien escribiendo La única paz que poseo la invoco durmiendo Odio a los que demuestran que están fingiendo Aunque ellos también saben que enfijo cuando estoy sonriendo El ignorante dirá que la verdad no existe Pero el sabio hará lo posible por buscarla Ya que la verdad nos harán libres Entonces yo soy preso de las mentiras y mi cárcel Me echo la culpa de ser tan débil Aún sabiendo que no he tenido una vida muy dócil Yo seré un deprimido pero tú eras un imbécil Tanto odio solo denota que mi estabilidad emocional es frágil No sé, pero no no existe Gracias por ver el video.